¿Qué es la existencia? ¿Es algo así como lo que la gente llama Dios? La existencia es lo que es, y Dios es lo que no es. La existencia es una realidad, Dios es una ficción. La existencia está disponible sólo para los meditadores, la gente del silencio. Dios es un consuelo para las mentes enfermas, las psicologías enfermas. La existencia no es tu producción, Dios lo es. Por eso no hay más que una existencia, pero miles de dioses. Cada uno según sus necesidades, cada uno según su sufrimiento, cada uno según sus expectativas, crea un dios o acepta una antigua creencia sobre Dios. Dios es un gran consuelo, pero no es una cura. La existencia no es un consuelo. Estar en sintonía con Él es estar sano y completo. Todas las religiones del mundo han estado enseñando a Dios. Te enseño la existencia. Os enseño a estar en sintonía con lo que os rodea, lo que está dentro y fuera de vosotros. Una vez que estás en sintonía con Él, no hay muerte para ti, ni miseria, ni tensión, ni preocupación, sino que te rodea una tremenda paz, una alegría con la que ni siquiera has soñado. Dios es para aquellos que no pueden crecer en conciencia, que son retrasados en lo que respecta a la conciencia. Es una especie de juguete. Los retrasados lo necesitan. Y en el momento en que digo que es un juguete, depende de ti cómo quieres hacerlo. Lucir como un mono o lucir como un elefante. Depende de usted si darle cuatro manos o mil manos. Es tu creación. Curiosamente, el hombre cree que Dios creó todo. La verdad es que Dios mismo es una creación de la imaginación del hombre. Dios es la mentira más grande que puedas encontrar, porque de esa mentira dependen miles de otras mentiras. Las iglesias, las organizaciones religiosas continúan multiplicando mentiras sobre mentiras, solo para proteger una mentira. Tienes que entender la psicología de la mentira. Lo primero de mentir es que necesitas buena memoria porque tienes que recordar. Le mientes a alguien sobre algo, a alguien más sobre otra cosa. Tienes que recordar lo que le has dicho a uno y lo que le has dicho al otro. La verdad no necesita ser recordada. La verdad siempre está ahí, igual. No tienes que meterlo en tu memoria. La memoria os da una atadura, una prisión. Se aferra a ti, te cubre tanto, lentamente, lentamente que desapareces por completo. La verdad es descubrirte a ti mismo de todas las mentiras. Y hay una revelación repentina de que eres parte de la inmensa verdad que estoy llamando existencia. No necesitas ninguna iglesia, no necesitas ningún templo, no necesitas ninguna mezquita. Solo necesitas un corazón de oración, un corazón amoroso, un corazón agradecido. Ese es tu verdadero templo. Eso transformará toda tu vida. Eso te ayudará a descubrirte no solo a ti mismo, sino también a las profundidades de esta inmensa existencia. Somos casi como las olas del océano, solo en la superficie, y el océano puede tener millas de profundidad. El océano pacífico tiene 5 millas de profundidad. Pero una pequeña ola en la cima nunca conocerá la profundidad, su propia profundidad, porque no está separada del océano. Se aferrará a su pequeña entidad, temerá a la muerte, temerá perderse en la inmensidad, en el infinito oceánico. Pero la verdad es que la muerte de la ola no es una muerte, sino el comienzo de una vida eterna. Dios ha sido inventado. Era la necesidad de la gente. La gente necesitaba un protector. En la inmensidad del universo, un hombre se siente tan solo, tan pequeño. La inmensidad crea temblor en él. ¿Cuál es tu existencia? Me acuerdo de una historia de Bertrand Russell. El arzobispo de Inglaterra ve en un sueño que ha llegado a las puertas de perlas del paraíso. Por un lado, está inmensamente complacido y, por otro lado, está muy preocupado porque las puertas de perlas son tan grandes, en ambas direcciones, que no puede ver toda la puerta. Es tan alto que está más allá de la capacidad de sus ojos para ver. Y él mismo parece ser como una pequeña hormiga, en comparación con esta gran puerta. Tiene un poco de miedo. No es un hombre corriente, es el arzobispo de Inglaterra. Se siente humillado solo por la puerta, y surge el miedo. Si esta es la situación en la puerta, ¿cuál será la situación adentro? Con manos temerosas llama a la puerta, pero en la inmensidad de ese espacio solo él puede escuchar su golpe. Le toma días, pero sigue golpeando más y más fuerte. Finalmente se abre una pequeña ventana en la puerta y San Pedro se asoma con mil ojos, tratando de descifrar quién ha estado haciendo ruido. Esos mil ojos son tan brillantes, como estrellas, que el arzobispo se siente aún más reducido, casi a la nada. Y San Pedro pide, por favor, quienquiera que seas, dondequiera que estés, ven delante de mí. El arzobispo se declara. Le dice a San Pedro, quizás no me conoces. Puedes consultar con Jesucristo, soy el arzobispo de Inglaterra. San Pedro dice, nunca he oído hablar de Inglaterra. El arzobispo dice, tal vez no haya oído hablar de Inglaterra, pero debe haber oído hablar de nuestro hermoso planeta, la Tierra. San Pedro dice, no quiero herir tus sentimientos, pero a menos que me des el número de índice de tu tierra, no puedo entender de qué estás hablando. Tendré que ir a la biblioteca y mirar, si dame el número de índice, a qué sistema solar perteneces, porque hay millones de sistemas solares y cada sistema solar tiene muchos planetas. Pero el arzobispo nunca ha pensado que la Tierra tenga un número índice. Él dice, no sé ningún número de índice, pero yo soy el arzobispo. Simplemente vaya y dígaselo a Jesucristo. Él dice, me estás dando rompecabezas tras rompecabezas. ¿Quién es este Jesucristo? El arzobispo está muy sorprendido. Él dice, no conoces a Jesucristo, el unigénito hijo de Dios. San Pedro dice, por lo que a mí respecta, nunca he visto a Dios. No sé si existe o no. Soy solo un portero. Tal vez en las partes más interiores del paraíso exista alguien que piense que él es Dios, pero nunca me he cruzado. Es tal el susto que el arzobispo se despierta sudando. La historia es significativa porque muestra lo pequeños que somos y lo grande que es el universo. Naturalmente, el hombre primitivo no pudo ajustarse a la idea de esta inmensidad del universo sin darle una personalidad y sin relacionarse de algún modo con esa personalidad. Dios fue un esfuerzo de la mente primitiva del hombre para dar personalidad a la existencia. Entonces se convierte en Dios el Padre. Entonces puedes entablar alguna relación con él. Incluso puedes estar en su contra, pero al menos hay alguien con quien puedes estar, contra quien puedes estar. Hay alguien que es más grande que tú, que te va a proteger, que es tu garantía. Dios es simplemente la pobreza de la conciencia humana. Las personas que alcanzaron su conciencia interna y su cumbre más alta, como Gautama Buda, negaron la existencia de Dios. Cualquiera que alguna vez se haya vuelto interiormente saludable, que haya ido más allá de la mente que está básicamente enferma, ha negado a Dios. Dios como ficción es bueno para los niños de jardín de infantes. Lo necesitan. Parábolas, fábulas, historias. Pero muy pocos seres humanos han ido más allá de la escuela infantil. Dios existe porque no eres consciente de ti mismo. Dios existe porque no has hecho ningún contacto con tu propio centro. En el momento en que te conoces a ti mismo, no hay Dios y no hay necesidad de ningún Dios. De hecho estoy en absoluto apoyo a Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto. La segunda parte de su frase es aún más significativa. Dios ha muerto y el hombre ahora es libre. Esa segunda parte no ha recibido mucha atención de los filósofos, de los místicos, de los psicólogos, pero la segunda parte es la más importante. La primera parte no es mucho. De hecho, la primera parte es básicamente incorrecta. Dios no puede morir, las ficciones nunca mueren. En el momento en que sabes que son ficciones, no hay duda de su muerte. Ni nacen, ni mueren. Dios nunca nació en primer lugar, ¿cómo puede morir? La muerte es el otro extremo del nacimiento. Entonces la primera parte no es muy importante, pero a eso le han dado mucha importancia a los teólogos, porque les dio miedo. Esto es un sacrilegio, decirle a la gente que Dios está muerto. Eso significa que ahora no se necesita ninguna religión. Temieron por sus propios asuntos. Pero se olvidaron de la segunda parte que es más importante. Tiene implicaciones tremendamente significativas. Significa que Dios era una atadura, Dios era un retardado, Dios estaba fuera del miedo. Dios no era un tesoro, sino un peso pesado y montañoso en tu corazón y en tu crecimiento. Una vez quitado Dios, la posibilidad de que el hombre crezca y florezca es absolutamente libre. Un Dios es un déspota, un fascista. Sin Dios, el mundo se convierte en libertad. La existencia da una tremenda dignidad a cada individuo. Desde la brizna de hierba más pequeña hasta la estrella más grande del universo, otorga un significado y un amor inmensos. No hace ninguna diferencia. Hay igualdad de igualdad de oportunidades. Y no hay necesidad innecesaria de orar y perder el tiempo para leer las sagradas escrituras, que son los libros más impíos del mundo. No hay necesidad de ser explotado por los sacerdotes. Estás ciertamente y de repente libre de todas estas cadenas. Ahora puedes ser tú mismo. Mientras Dios existe, nunca puedes ser tú mismo. Eres solo un títere, tus hilos están en las manos de Dios. El antiguo dicho en la India es que ni siquiera una pequeña hoja de un árbol se mueve a menos que se reciba la orden de Dios para que se mueva. Seas lo que seas, según las religiones estás hecho de barro. La palabra humano proviene de humus, que significa barro. Y la palabra en hebreo, árabe, urdú e indies Admi, se usa como el nombre del primer hombre, Adán. Admi significa la tierra. Dios hizo al hombre de la tierra y luego insufló vida al títere. Ahora, ¿qué tipo de libertad tienes? Alguien te ha infundido vida, y está en sus manos dejar de infundirte vida en cualquier momento. Hagas lo que hagas, las religiones creen que es tu destino, está escrito en tu frente. Ya ha habido muchos estafadores que incluso han estado tratando de leer lo que está escrito en tu frente. Astrólogos, quirománticos, toda clase de astutos han estado explotando la sencillez y la inocencia de la humanidad. Hay personas que están leyendo tu mano, mirando las líneas y diciéndote lo que significan esas líneas. Todo el énfasis es que no estás viviendo una vida propia, eres solo una parte en un drama, y la parte que estás jugando ha sido decidida de antemano. Ese fue el argumento que la encarnación del dios indio, Krishna, en la gran guerra india, Mahabharata, le dio a su discípulo Arjuna. Al ver la inmensa masacre que iba a ocurrir, Arjuna simplemente perdió los nervios. Era un hombre de inmenso coraje y gran inteligencia. Él dijo, no veo ningún sentido en esta guerra. Incluso si gano. Y estoy seguro de que voy a ganar, no había otro guerrero de su calidad, pero sentado en el trono de oro de la victoria rodeada de los cadáveres de todos mis amigos y todos mis enemigos, toda la gente hermosa, no me atrae en absoluto. La escena me vuelve loco. En lugar de luchar, se lo dejaré a la otra parte, que no es nadie. Otro primo hermano. Déjalo gobernar el país y yo iré a las montañas, a los Himalayas a meditar, a convertirme en San Yasin. He perdido todo interés en la lucha. Krishna trata por todos los medios de persuadirlo, pero Arjuna es un gran intelectual. Sigue discutiendo contra él. Finalmente, al no ver otra manera, Krishna toma el último recurso y dice, está escrito en tu destino. Si te alejas, te alejas de Dios. Esta guerra está predeterminada por Dios para destruir a aquellos que no son virtuosos y solo dejar que esos sobrevivan. Que son virtuosos. Ahora no hay argumento en contra, porque el mismo Arjuna cree en Dios y el destino. Arjuna peleó la guerra. Krishna fue el responsable, hace 5.000 años, de destruir este país al darle un argumento falso, absolutamente ficticio, a Arjuna. Esa guerra mató a tanta gente. Y no es solo que mató gente, también destruyó el coraje del país. Se volvió temeroso de cualquier pequeña calamidad. 2.000 años de esclavitud. Quiero dejar absolutamente claro que las personas responsables de estos 2.000 años de esclavitud, son las personas más grandes de la India. La lista la encabeza Krishna. Arjuna es solo su sombra. Luego vino Mavira, quien enseñó a la gente a ser no violenta hasta tal extremo que sus seguidores ni siquiera pueden cultivar, porque las plantas tienen vida. Si cultivas, tendrás que matar las plantas cuando coseches la cosecha. Gautama Buda ocupa el tercer lugar, quien enseñó a las personas a aceptar, a estar contentos donde sea y con lo que sea que tengan. Pobres, hambrientos, hambrientos, esclavizados, permanecen completamente contentos. Sus enseñanzas fueron geniales. Esto es algo para recordar. De lo contrario, seré malinterpretado por todos. Sus enseñanzas eran grandiosas, pero nunca pensaron en todas las implicaciones de sus enseñanzas. Nunca pensaron que si le enseñas a un país la no violencia, si le enseñas a un país a tirar todas las armas, cuando el mundo entero no está haciendo eso, entonces estás poniendo a ese país en un estado de victimización, explotación por cualquiera. Y durante dos mil años, invasor tras invasor llegaron a la India, la explotaron y regresaron. Finalmente llegaron los maometanos y pensaron, ¿cuál es la necesidad de regresar? No solo podemos explotar a las personas, sino también gobernarlas y quedarnos aquí. Y luego llegaron los británicos, los franceses y los portugueses, y todos intentaron explotar el país. Todos tenían sus pequeños bolsillos. Gran Bretaña demostró ser mucho más inteligente. Pero los portugueses tenían sus pequeñas islas de Deu, Daman y Goa, y los franceses tenían una pequeña porción del país, Pondicherry. Gran Bretaña tenía todo el país. La gente se ha quedado hambrienta y hambrienta, y la gente se ha ido muriendo de hambre, y nadie ha pensado nunca que estos grandes principios de alguna manera son los responsables de esta lamentable situación que durante miles de años ha tenido que atravesar la India. Y a menos que también entiendas la nube negra, pronto serás absorbido por la nube negra. Si lo entiendes, puedes evitarlo. Dios parece ser el principio más grande que sé, le ha predicado al hombre a lo largo de los siglos, pero nadie ha mirado sus implicaciones. Si Dios creó al hombre, entonces el hombre no tiene individualidad propia, entonces no puede reclamar ninguna dignidad, ninguna libertad. No se trata de una marioneta que declara, quiero ser libre. Si Dios creó el universo, entonces todo lo que sucedió en el universo tuvo que suceder. Era la voluntad de Dios. Ningún esfuerzo de nuestra parte iba a cambiar nada. Y finalmente pueden ver, si Dios creó el mundo, y si él está detrás de las armas nucleares y las personas que las están creando, entonces ningún esfuerzo por parte del hombre puede prevenir la destrucción de todo el planeta. Entregar la creación del mundo en manos de un Dios ficticio es muy peligroso. Nos vuelve absolutamente impotentes. No podemos hacer nada. Por lo tanto, mi comprensión simple de la conciencia es que si Dios no murió con la declaración de Friedrich Nietzsche, entonces tenemos que matarlo. Donde quiera que lo encuentres, no hay necesidad ni siquiera de saludarlo. Primero mátalo y luego puedes saludarlo, solo para cumplir con la formalidad. Pero Dios no es necesario en absoluto. Con Dios arriba en el cielo, el hombre siempre será un esclavo, y el hombre siempre permanecerá inconsciente, y el hombre nunca se esforzará por alcanzar la cima de su potencial. Con Dios eliminado, puedes sentir un poco de miedo, solo por un viejo hábito, pero ese miedo desaparecerá. Una vez que reconoces que estás parado sobre tus propios pies, y tienes que hacer algo para crear una mejor conciencia en ti, para crear un corazón más amoroso en ti, que las oraciones son inútiles, no hay nadie para responderlas. Sí, a veces han sido contestadas. Al menos una vez, sin duda. Un hombre pobre le pidió a Dios durante meses continuamente, dame 50 dólares. No quiero mucho, solo 50 dólares. Primero oró, pero luego pensó, millones de personas están orando, y hay un Dios y hay millones de oraciones. Si mi pobre oración alguna vez llega a él. Y debe haber tanto ruido a su alrededor. Oraciones. De todas las iglesias, de todas las mezquitas, de todas las sinagogas, de todos los templos, ¿quién me va a cuidar? Es mejor que escriba una carta. Él escribió una carta diciendo, esto es para recordarte que durante meses he estado orando, pero la respuesta no ha llegado. Parece que mi oración no te ha llegado. Puedo entender, por el ruido a tu alrededor de tantas oraciones. Y grandes personas están orando, el Papa, el Arzobispo y el Shankaracharya, entonces, ¿quién se hará cargo de mi pequeña oración? Y no pido mucho, ni paraíso, ni cielo, nada, solo 50 dólares. Finalmente, decidí escribir la carta. Y escribió en letras grandes, 50 dólares. Recuerda, es urgente. Pero luego se molestó mucho, porque no sabía la dirección, a quién dirigirse. Pensó, la mejor manera es dirigirlo a, Dios, C barra o el director general de correos. Si el director general de correos no puede encontrar su dirección, ¿quién más puede? La carta llegó al director general de correos. Miró, se rió y luego también se sintió triste. Pensó, el hombre debe tener una necesidad desesperada. Nadie le escribe cartas a Dios. Y no está pidiendo mucho. Así que les dijo a todos sus amigos. Por favor, miren la carta de este pobre hombre. Todos ustedes contribuyen y le enviaremos esos 50 dólares. Al menos por una vez, que una oración sea respondida. Recolectaron el dinero, pero solo recolectaron 45 dólares. El director general de correos dijo, no hay problema, al menos deberíamos enviar esto. Cuando llegaron 45 dólares, el hombre contó los dólares, miró hacia arriba y gritó, Dios, recuerda una cosa. La próxima vez que me envíes dinero, nunca lo envíes a través de la oficina de correos. Esos tipos astutos han sacado su comisión. He recibido solo 45 dólares. Excepto esto, no he encontrado ninguna oración que haya sido respondida, y tampoco completamente. No hay nadie para responder. Hay que abordar la existencia de otra manera. Dios tiene que ser adorado. A Dios hay que orar. La existencia tiene que ser contactada en la meditación. Solo hay dos tipos de religiones en el mundo. Las religiones de oración y las religiones de meditación. Puedes ver mi punto. Todas las religiones de oración creen en Dios, y las religiones de meditación no creen en ningún Dios. Porque la meditación te lleva hacia adentro y te llena, no hay necesidad de rezar, no hay necesidad de ningún consuelo. Estás en tal regocijo, en tal estado de bienaventuranza. Puedes bendecir al mundo entero. Os enseño la existencia, y la entrada a la existencia es por vuestro propio ser. Por lo tanto, la meditación no es oración. Recuerda, está en contra de la oración. La oración es parte de esa jerga falsa sobre Dios, el cielo, el infierno. La oración es parte integrante de toda esa basura. La meditación es simplemente la única forma pura de entrar en contacto con la existencia. Y este contacto se convierte inmediatamente en fusión y fusión. Te conviertes en existencia tú mismo. Entonces estás en las nupes y estás en las estrellas, y estás en las flores y estás en la lluvia. Estás en todos lados. Ya no eres una gota, te has convertido en el océano. Recuerda la clara distinción entre la existencia y Dios. Dios es una condenación de nuestra inteligencia. Es aceptar la humillación, es aceptar que, somos solo marionetas. Ustedes son el poder. Lo que quieran hacer con nosotros, lo harán. Todo lo que podemos hacer es orar. Te deja tan lisiado. La idea misma de Dios es nauseabunda. Pero la existencia tiene una frescura y una belleza y una verdad. Nunca te confundas con estas dos palabras. Una es la realidad, la otra es simplemente ficción. No. 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 Gracias.